Prometí aceptar tu palabra Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregármelo yendo a tu palabra Porque en ella encontré a tu corazón Me propongo sentir en tu vida Útil ser en tus manos, Señor Hazme fiel y valiente la lucha No permitas picar tu palabra Aleluya, Señor Jesús Venimos a darte gloria Venimos a darte la otra, rey Aleluya Oiga esto Yo fui mi pecador, lo compré Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdón, no es pecado, no es pecado No, siempre da a mí Más perdón, no es pecado, no es pecado Más perdón, no es pecado, no es pecado En tu vida un cambio sentir Más perdón, no es pecado, no es pecado Más perdón, no es pecado, no es pecado Más perdón, no es pecado, no es pecado Queremos estar cerca de ti, Padre Más perdón, no es pecado